La diócesis de Torreón llama a los feligreses católicos y de la ciudad, en general, a unirse en oración por la salud del obispo emérito José Guadalupe Galván, cuyo pronóstico es reservado. A través de un comunicado, el área de comunicación social de la diócesis, a cargo del padre Rafa López, ha informado sobre las condiciones de Monseñor, quien desde el jueves 7 de julio se encuentra internado en el sanatorio español de esta ciudad. De acuerdo con el reporte emitido a las 18.30 horas de este sábado, el pronóstico de Monseñor era reservado. Y es que ayer sábado había sido sometido a un cateterismo, ya que su corazón está demasiado débil. Apenas este viernes por la noche, la diócesis informaba que el obispo emérito había sido intubado debido a las complicaciones de salud. Fue el 22 de agosto del 2016 que Monseñor envió su renuncia a la Anunciatura Apostólica, para que esta a su vez le hiciera llegar al Papa Francisco. En tanto se instalaba el nuevo obispo, Luis Martín Barrasa, Monseñor José Guadalupe, fue nombrado como administrador apostólico de la diócesis de Torreón. Fue hasta el 9 de septiembre de este mismo año que el Papa Francisco aceptó la renuncia al oficio a Monseñor.